Hoy día vamos a aprender a tejer esta técnica en crochet que se llama Pixel Art. Como ustedes ven, se hacen cuadraditos de acuerdo al modelo, porque en este caso hemos hecho una sandía, pero ustedes pueden encontrar en Google la cantidad de modelos diferentes. Y se hacen a base de cuadraditos de acuerdo al color y se van cosiendo uno a otro. Pixel Art es el dibujo de una persona o animal o cosa hecha en cuadraditos. Ustedes pueden buscar en Google cualquier cantidad de modelos que hay de esta técnica Pixel Art, pero si ustedes especialmente quieren hacer esta sandía, entonces ¿dónde tienen que buscar mi amor? Pueden encontrar el link en la descripción del video. Para hacer este almohadón he usado 300 gramos, porque como ustedes ven es por los dos lados. Y también necesitan un crochet de 4 milímetros y esta lana en la etiqueta dice que tiene que usarse con 4.5 milímetros. Ustedes ven que si desean pueden hacer solo la sandía, como es el que hemos hecho nosotros, o también si desean pueden ponerle este borde todo blanco. Ahora, lo primero que tienen que ustedes hacer es contar cuántos cuadraditos tienen que hacer. Estos cuadrados son de 2 centímetros por 2 centímetros en este caso. En otra oportunidad pueden hacerlo más grande. Entonces, contamos que habían 23 cuadrados verdes. Quiere decir que vamos a hacer 23 cuadraditos de este color, que es el verde oscuro. Luego, de verde claro tenemos 19, de rosado tenemos 21 cuadrados rosados, 4 cuadrados negros, que son las semillas. Después tenemos 39 cuadrados rojos. Entonces, ya saben, lo primero que tienen que hacer es contar los cuadraditos y después tejerlos como les vamos a enseñar. Nosotros, en este caso, estamos haciendo un almohadón. Entonces, hay que hacer dos figuras iguales, o sea, el doble de trabajo. Ustedes tienen que hacer la cantidad, por ejemplo, si tienen 23 cuadrados de este verde oscuro, ustedes tienen que hacer 46, porque acuérdense que vamos a hacer doble, para que se vea por los dos lados igual. Ahora, vamos a hacer un cuadradito, como le dijo Lorena, que representa un píxel. Este cuadradito va a ser de 2 centímetros por 2 centímetros y solo con dos hileras. Entonces, vamos a iniciar con un aro deslizado, que ustedes se envuelven en los dos dedos. Luego, por dentro del aro, jalan la cadena y hacen una cadenita. Entonces, así ya está formado el aro deslizado. Acá, ya al formar el aro deslizado, ya tenemos una cadena. Entonces, vamos a iniciar con 3 cadenas, que es la vareta, pero como ya tenemos una, solamente hacemos 2 más. Entonces, ahora serían 2 y 3 cadenas. Entonces, esto equivale a una vareta. Entonces, el motivo es, 2 varetas, que sería, ya está hecha la primera, ahora hacemos la segunda, que ponen dentro del aro deslizado. Forman su vareta y una cadena. Este es el motivo que hay que ir repitiendo 3 veces más. Vamos a hacer otro motivo. Entonces, hacemos 2 varetas, hacen lazada y hacen la primera vareta. Luego, la segunda vareta de un motivo y el motivo termina con una cadena de separación. Entonces, ya acá hemos hecho 2 motivos, quedarían solamente 2 motivos más para hacer. Y he tejido los 4 motivos. Entonces, lo que hay que hacer es cerrar el aro deslizado. Ustedes jalan por esta lana que está pequeña. Entonces, ven, cierran. Y procuran que cierre lo más posible. Y ahora, para terminar ya esta primera hilera, unimos a las 3 primeras cadenas que iniciamos, que es una vareta. Entonces, lo vamos a unir con un punto deslizado. Ven, así. Y jala. Entonces, así quedó ya la primera hilera de este cuadrado. Ahora, vamos a empezar la hilera 2. Entonces, hacemos 2 varetas, una encima de las 2 varetas de la hilera anterior. Entonces, hacemos la primera vareta, que como es el inicio del tejido, hacemos 3 cadenas. Y luego, tejemos la segunda vareta. Ven. Siempre encima de la vareta de la hilera anterior. ¿Ya? Ahora, vamos a tejer, ya, también, una vareta encima de la, o sea, de la cadenita de separación de las 2 varetas de la hilera anterior. Vamos a hacer 2 varetas. Hacemos 1, 2 varetas. Hacemos 1, 2 varetas. Luego, hacemos 1 cadena. Y volvemos a hacer 2 varetas en la misma cadena de separación de la hilera anterior. ¿Ve? Hacemos 2 varetas. 1, 2, 3, 1 y 2. Entonces, este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo 3 veces más. Entonces, volvemos a hacer otro motivo. ¿Qué es? Comenzamos con 2 varetas encima de las varetas de la hilera anterior. 1 y 2. Luego, vamos a hacer 2 varetas, pero en la cadena de las 2 varetas de la hilera anterior. Entonces, hacemos 1, 2 varetas. Luego, hacemos 1 cadenita de separación. Hacemos la cadena y volvemos a hacer 2 varetas, pero en la misma separación de la hilera anterior. ¿Ve? Entonces, así ya tenemos el segundo motivo. Entonces, ustedes repiten 2 veces más el motivo. Hasta acá ya hemos terminado estos cuadraditos de 2 centímetros. Ya hemos terminado la hilera 2, entonces lo que hacemos es cerramos con un punto deslizado y cortamos el hilo un poquito largo para luego poder coser. Ahora, si ustedes desean que el cuadradito sea más grande, entonces ustedes vuelven a tejer una vareta encima de cada vareta de la hilera anterior. Y acá en la esquina hacen 2 varetas, 1 cadena y 2 varetas en la misma esquina. Entonces, esa es la forma que ustedes van a ir aumentando y haciendo la cantidad de hileras que necesiten. En este diagrama, ustedes pueden ver lo fácil que es ir aumentando las hileras que quieran, 2, 3, 4, ya lo que deseen. Una vez que ya tengan todos los cuadrados listos, entonces lo que vamos a hacer es armar. Ustedes están viendo que Lorena está armando, guiándose del dibujo. Entonces, una vez que ya terminan ustedes de armarlo todo, guiándose del dibujo, es mucho más fácil ya coser los cuadraditos. Ahora, vamos a empezar a coser esta sandía. Entonces, vamos a empezar por esta esquina que hay un cuadrado verde claro y un cuadrado verde oscuro. Acá tenemos el cuadradito verde. Entonces, ustedes lo voltean y este es el hilo con el que iniciamos, o sea, con el que hicimos el aro deslizado. Ustedes lo ensartan en una aguja y vamos a perder, vamos a perder este hilo. Entonces, sacan, así lo aseguran bien y después lo anudamos, ¿ven? Dan la vuelta y lo meten por la argolla y después hacen su nudo y lo pierden, ¿ven? Eso tienen que hacerlo en todos los inicios para que quede seguro y no se vaya a desatar. Entonces, así ya este cuadradito vamos a seguir alistándolo, digamos, para coser, porque esta lana vamos a perderla, porque vamos a coser con la lana del otro cuadradito. Entonces, también este hilo ustedes lo ponen en una aguja, lo voltean el cuadradito por el otro lado, hacen un pequeño nudo para que no se desate, ¿ven? Meten la aguja, le dan la vuelta a la aguja y sacan. Y después, este hilo se pierde por la parte de atrás, ¿ven? Así es perder el hilo. Ustedes van enganchando con la aguja, lo jalan, entonces, así ya queda seguro el hilo y no se va a desatar. Eso tiene que ser el primer cuadradito, siempre lo tienen que ustedes preparar así para ya poder coser el otro cuadrado. Ahora, ya el cuadradito verde claro, he perdido la parte del centro, entonces, ahora ustedes ensartan el hilo que dejaron para coser en una aguja y vamos a trasladar. Ustedes ven que hemos quedado al centro, entonces, vamos a trasladarnos a la esquina, a la cadenita de separación. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, ¿ves? Van trasladándose, o sea, van poniendo la aguja abajo de la cadena y ya estamos en la esquina. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, ¿ven? Este cuadradito tiene que estar encima del cuadrado verde. Entonces, ustedes voltean una vez que ya los colocan y enganchan en la esquina del cuadradito verde oscuro, ¿ves? Acá, ¿ven? Ya enganché y sacan la aguja acá dentro de la cadena del verde claro, ¿ven? Así. Tienen ustedes que cuidar de que ambas esquinas queden igual. Entonces, lo que van a hacer es ya meter la aguja de arriba hacia abajo en el cuadradito verde y en el cuadradito verde claro de abajo hacia arriba, ¿ven? Entonces, así, ustedes van a ir cosiendo y tengan mucho cuidado de que la esquina quede bien, o sea, queden juntas las dos esquinas para que se forme el cuadrado perfecto. Acá ya llegué a las dos esquinas. Entonces, ustedes cosen, ¿ven? Acá están ya unidas las dos esquinas, voltean el tejido y por la parte de atrás le hacen un nudo. Hacen un nudo, jalan y lo pierden por el color claro. Si ustedes están con un hilo de color claro, lo pierden en el mismo color, el cuadradito del mismo color, ¿ven? Entonces, jalan, cortamos y ya quedaron unidos los dos primeros cuadraditos, ¿ven? Entonces, así, esta es la forma que ustedes van a ir cosiendo toda la sandía. Ya he cosido estos dos primeros cuadrados. Entonces, los otros cuadrados, según ustedes van viendo cómo está el diseño, primero cosen este verde porque lo cosen por este lado. Después, cosen el rosado que lo van a coser por este lado y por este lado. Y luego, cosen este rojo que está cosido solamente por este lado y este verde oscuro que está cosido por este lado. Entonces, así, ustedes van a ir cosiendo de acuerdo al diseño, ¿ven? Una vez que ya está lista la sandía, ¿ven? Una vez que ya están cosidos todos los cuadritos, entonces le van a quedar de esta forma. Si ustedes desean hacer una manta, entonces lo dejan así y le ponen alrededor todos los cuadraditos blancos o el color que ustedes desean. Pero, si desean hacer un almohadón o cojín como hemos hecho nosotros, entonces tenemos que hacer dos caras iguales. Esta es la primera cara, digamos. Entonces, para hacer la segunda cara, ustedes voltean, ¿ven? Y la cara, esta cara de acá, les va a quedar al revés. Entonces, ustedes van guiándose de la cara anterior, que le queda el rojo acá, el rosado acá. Ustedes van cosiendo, guiándose de la cara anterior, o sea, de la primera cara. Entonces, de esta forma, les va a quedar exactamente igual por los dos lados, ¿ven? Ustedes tienen que ir guiándose de la parte del revés de la primera cara. Una vez que ya tienen las dos caras armadas, entonces lo que queda es unir con el borde, con la misma puntada con la que unimos un cuadradito con otro. Ustedes van uniendo todo el borde, todo, todo, todo el borde. Y cada vez que cosen, por ejemplo, esto rojo, lo unen con lana roja, igual, en este caso, lana verde claro, lana verde oscuro. Pero, ustedes tienen que unir con el mismo color de lana. Pero, vamos a dejar un espacio, así como este, que son dos cuadrados, más o menos, para poder rellenar. Ahora, para rellenar, tienen dos opciones. Pueden mandar a hacer a una costurera un almohadón en tela, exactamente igual de la forma de sandía. La rellenan y ustedes ponen el almohadón adentro. También pueden hacer, como hemos hecho nosotros, que hemos puesto el relleno directamente. Ustedes van a ir rellenando hasta que les quede el cojín formado. Así van rellenando. Ya terminé de ponerle el relleno. No lo rellenen mucho, porque entonces va a perder la forma de sandía. Una vez que ya está todo relleno, entonces, por la parte que dejamos sin coser, para poder meter el relleno, entonces lo cosemos con la misma puntada, ¿ves? Tomando de un lado y de otro, acuérdense siempre, con el mismo color de hilo, que en este caso es el verde oscuro. Entonces, ustedes van cosiendo así. Acuérdense siempre, cuidando que la esquina con esquina, ustedes la van cosiendo. Ya quedó listo el cojín. Como ustedes les digo que esto es una forma diferente de hacer, ya sea en este caso un cojín, o ustedes pueden hacer también una cubrecama, pueden hacer una mochila, en fin, todo de acuerdo al modelo de píxel que ustedes escojan. Te invitamos a seguir viendo nuestros videos tutoriales. También puedes suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web tejendoperu.com. Gracias. 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 Gracias.